Sin maldad es mejor vivir Y se aleja de ti el sufrir Y el canto no es un eco Es siempre del corazón un sentir Al amor cantemos juntos Y la paz siempre busquemos Infloremos todos los buenos frutos Y a Dios así agradaremos Cantas yo canto Todos cantemos Y el sufrir así alejemos Juntos un altar haremos Y al creador del universo adoraremos Cantas yo canto Todos cantemos Y el sufrir así alejemos Juntos un altar haremos Y al creador del universo adoraremos Unan sus manos todos Tanto el niño como el viejo Y ancianita con el joven Y el amor no tiene Y el amor no tiene límite Y en la amistad hay edades Cantas yo canto Todos cantemos Y el sufrir así alejemos Juntos un altar haremos Y al creador del universo adoraremos Cantas yo canto Todos cantemos Y el sufrir así alejemos Juntos un altar haremos Y al creador del universo adoraremos Y al creador del universo adoraremos